La verdad que nos quedamos en la calle completamente, los que son dueños y también los empleados, los empleados no tienen a dónde ir. Y estamos como quien dice que una cosa es que de la noche a la mañana, que venga un señor, que venga un señor y nos diga, se acabó, no hay trabajo, eso no puede ser, no puede ser. Necesitamos que nos expliquen, que no den un que sea tiempo para podernos mudar, porque dicen que mañana que nos desalojan y eso no puede ser. Pero nosotros, todo el mantenimiento de toda la vía, hemos cooperado nosotros con el edificio, porque aquí no había ascensores, nosotros hicimos los ascensores. Aquí no había nada, nosotros pagamos todo lo que es limpieza, lo que es todo, ayudamos en todo lo que podemos ayudar. Entonces, ¿cómo quedamos nosotros? Porque un señor viene y dice, ya se acabó, esto no es política, esto no es nada. Lo que pasa es que no sé por qué no van a hacer a nosotros esta cosa, si no dan un tiempo, no nos dan nada, entonces ¿cuál es la economía? ¿Qué es lo que se está economizando el gobierno? Si nosotros cooperamos con casi 400 millones a la Universidad de Oriente. Presidente, es muy fácil destruir, construir no es fácil. Tenemos 50 años en este edificio, hemos formado familias. De nosotros dependen muchos empleados que tienen 10, 15, 20 años con nosotros. ¿Cómo le pagamos? ¿Cómo le decimos a esta gente que no tenemos con qué pagarles? ¿Qué va a hacer esa gente que tiene 70 años o 60 años? ¿Quién los va a emplear? ¿Usted? Nosotros estamos con ellos porque ya tienen muchos años, ya es como de la familia. Tengo 40 años en este edificio, llegué a la edad de 16 años, he estado toda una vida trabajando para formar una familia, construir un negocio. Llegué como mensajero a este edificio, hoy en día soy propietario de un negocio. No soy ningún oligarca, no soy un hombre que tenga dinero, solo trabajo y vivo. Y de la noche a la mañana me bajan la Santa María y no tengo derecho a nada. No tengo derecho a ningún tipo de contraprestaciones, ni siquiera el derecho de acudir a una entidad para reclamar y decir, mire señores, ¿qué van a hacer con nosotros? ¿Nos van a reubicar? ¿Nos van a mandar a otro sitio? ¿Nos van a ayudar? De este edificio comen 500 personas y en el 80%, 85% todos somos venezolanos, todos somos venezolanos, que tenemos toda una vida, toda una vida trabajando aquí, ¿verdad? Ahora, no creo que sea justo que por un capricho o porque lo necesiten, pero denos una explicación, denos una oportunidad de decir, mire, tienen un laxo lo que contempla la ley, como en cualquier país del mundo o aquí mismo, la ley contempla que para desalojar a una persona tiene que darle un plazo, no de decirle mañana te vas y zumbarles turbas a querernos agredir, porque nosotros no somos delincuentes, somos comerciantes y padres de familia. Muchas gracias por la oportunidad que me da de expresar mi sentimiento, mi dolor, mi condenación que tengo, porque me han quitado la vida, me han quitado la vida, es la vida lo que me han quitado. El presidente el domingo dice expropiar ese edificio, pero él no piensa en todos los empleados que dependemos de ese sueldo, él no hizo como un censo para ver cuántos trabajadores laboran aquí en este edificio. Por ejemplo, yo tengo dos niños, uno tiene apenas seis meses, ¿qué le voy a decir yo a mi hijo mañana? Hijo, espérate que yo consiga trabajo. ¿Quién me le da de comer a mi hijo cuando el presidente me deja sin trabajo? Él se preocupó por preguntarme si yo tenía trabajo. No tengo casa, vivo alquilada, tengo que darle de comer a mis dos hijos, a él no le importa dejar a nadie sin trabajo. Tengo varios compañeros sin trabajo, no dio chance de nada, ¿qué vamos a hacer nosotros? Él dice expropiarse y se lleva por delante a todos los venezolanos, incluyéndome a mí. Se llamó y supuestamente se pidió una audiencia para hoy, pero supuestamente el mismo abogado de la Fundación de Oriente, la Fundación de la Universidad de Oriente se la negaron, para ver en qué es lo que vamos a creer, porque nosotros somos comerciantes y queremos saber si vamos a estar reubicados, nos vamos a trasladar a otro sitio, porque estamos en una incertidumbre. Como pudieron observar en el edificio La Francia, donde funcionan más de 100 joyerías, tanto trabajadores como propietarios se sienten desorientados. Solicitan tanto a la alcaldía del municipio Libertador como a la presidencia de la República una audiencia.